El enemigo se ha ido Pero pronto ha de volver Cuando suenen sus tambores De seguro moriré Han muerto todos los míos Solo yo sigo en pie Todos serán mis amigos Pero pronto los veré Pues yo también estoy herido Herido de gravedad No sé al ver correr mi sangre Ávida de mí escapar De este cuerpo malherido Nunca dudo en arriesgar Vida en pos del sueño Ya no conseguirá Me ataré a mi estandarte Fiel símbolo de mi fe Llega antes de la muerte Que ellos me encuentren en pie En pie y desafiante Como yo siempre volví Que tengan claro en sus mentes Que yo jamás me rendí Estoy perdiendo el sentido Ya casi no puedo ver Muerte espera un momento Que pronto han de volver Veo venir una dama Sonriendo hacia mí Si esa dama es la muerte Si esa dama es la muerte Quien tiene miedo a morir Viene cantando una nana Viene cantando una nana De mi tierra natal En la cantaba mi madre Nunca la podré olvidar Gracias la gente En la cantaba miierta Así es Paco